Hola, soy el biólogo Sergio Ochoa. Hoy les quiero platicar algunos aspectos básicos para construir tu propia granja de producción de tilapia en estanques de geomembrana. Si tú tienes el terreno, la economía y las ganas para iniciar tu proyecto, tienes que conocer lo siguiente. Primeramente, requieres de un diagnóstico inicial para conocer los posibles problemas existentes, es decir, aquellos factores físicos, naturales, económicos y sociales que puedan afectar al desarrollo de tu proyecto. En el caso de los factores físicos, debemos conocer las condiciones del terreno, por ejemplo, si se requieren trabajos de relleno o compactación de suelos, si existen caminos adecuados para llegar al lugar, así como las dimensiones del terreno para conocer de qué tamaño puede llegar a ser nuestro proyecto. Para el caso de los factores naturales, es importante conocer el grado de impacto ambiental que se pueda generar y que nos afecte en la puesta en marcha de nuestro proyecto. Por ejemplo, si se tratara de un lugar en donde el uso de suelo nos impida realizar nuestro proyecto o construir nuestro proyecto. Por otra parte, se requiere conocer la disponibilidad de agua del lugar para el proyecto, ya que un proyecto acuícola requiere de grandes cantidades de agua. Y por otro lado, se tiene que conocer el rango de temperatura anual del lugar. Tenemos que saber cuál es la temperatura ambiental más baja en el transcurso del año y la alta. Esto es de suma importancia para el desarrollo de los peces. Para el caso de los factores sociales, es importante conocer si hay poblaciones cercanas los cuales son posibles consumidores de nuestro producto. También debemos conocer si existen otras granjas cercanas que son posibles competidores. Además, conocer el consumo del producto en la localidad. Esto se puede realizar a través de encuestas o estudios de mercados. Materiales básicos. Uno de los materiales básicos son los estanques de geomembrana. Estos pueden ser en forma rectangular o circulares. Los expertos recomiendan estanques circulares de 9 a 12 metros de diámetro y con una altura de 1.30 a 1.50. Esto para la engorda de tilapia. Blowers y aeradores son motores eléctricos que funcionan los 365 días del año. Son indispensables para mantener oxigenada el agua de los peces. Los blowers dependen de un sistema llamado sistema de aeración que es una red de tubos de PVC por el cual se inyecta el aire. Este llega a mangueras difusoras o platos o piedras que arrojan el aire a través de pequeñas burbujas en el agua. Por otra parte, los aeradores de paleta son motores que están sobre estructuras flotantes dentro de los estanques. Estos tienen aspa en forma de paleta que al girar golpean el agua permitiendo la oxigenación. Estos son de los más básicos, tanto el blower como los aeradores de paleta. Bomba periférica o sumergible. Estos equipos son requeridos para abastecer los estanques de agua a partir comúnmente de un pozo de agua. Estos funcionan diariamente y cuentan con un sistema hidráulico que consiste en una red de tubos de PVC que distribuyen el agua hacia todos los estanques. Sistema eléctrico. Este consiste en una red de cableado para el funcionamiento de los equipos motores y alumbrado en toda la granja. Es importante mencionar que el consumo de electricidad también es uno de los insumos más costosos ya que los motores funcionan los 365 días del año. Actualmente existe la implementación de celdas solares para disminuir este gasto y es apoyado por los programas de gobierno. Insumos básicos. Ahora vamos a ver el alimento. Este es uno de los insumos más caros e importantes ya que de este depende la producción de nuestra granja. Para producir una tonelada de pescado se requiere por lo menos una tonelada y media de alimento. Es muy común el fracaso de estos proyectos por falta de inversión en alimento. Si no se alimenta adecuadamente, aun cuando se utilice la mejor cría, estos animales no crecerán en forma adecuada. Los alevines. Existen granjas especiales para la obtención de alevines o crías de tilapia. Estas de diferentes variedades. Pueden ser achitraladas, que es un animal color gris con franjas negras. Puede ser stirling, que es un animal de coloración marrón. O tilapia roja, de las cual hay diferentes variedades. Apoyos económicos. En México existen dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, y el Instituto Nacional para la Economía Social, el INAES, que apoyan entre el 50, 70 o hasta el 80% del valor del costo del proyecto. Cada año, entre febrero y marzo, se abren ventanillas de atención, donde los productores llevan sus documentos y solicitud de apoyo de sus proyectos. Se apoya tanto a grupos de mujeres, como personas físicas, así como a grupos que están constituidos como cooperativas. Y esto es de gran ayuda para los que deseamos tener un proyecto productivo. Este proyecto nos va a dar tanto para volver a invertir, como para generar recursos económicos, ganancias económicas. Bueno amigos, eso es todo. Si les gustó el video, denle like y también les pido por favor se suscriban. Voy a estar subiendo algunos puntos de lo que es el trabajo de la granja. Saludos desde Guadalajara, México. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!